Hola, en este vídeo vamos a retomar algo que vimos en dos vídeos anteriores. En uno les enseñaba yo cómo buscar marcas geodésicas. En este caso usamos los datos que nos proporciona Inegi y Google Earth para ayudarlos a visualizar dónde estaba. Y de hecho alcanzamos a observar, así como se ve ahorita en el vídeo, la marca geodésica ahí en la banqueta. Entonces este es fragmento de ese vídeo anterior que les había enseñado. Y posteriormente, ya que la ubiqué en un segundo vídeo que vemos aquí, el timelapse que iba yo en el coche, llegué hasta justamente esa ubicación. Entonces encontré la marca geodésica tal cual. Y pues ya observamos, ahí voy caminando hacia ella y ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora vamos a retomar eso. En esta ocasión voy a tomar sobre esa marca geodésica de la que Inegi ya nos proporciona sus coordenadas. Voy a tomar las coordenadas con el Emlid, con la aplicación Orux Maps para celular, para Android, y con el Garmin, modelo Etrex 20. Para comparar cuánta precisión nos dan con base a lo que Inegi nos dice, que son las coordenadas de esa marca geodésica de la red geodésica nacional pasiva. Entonces, ahí estoy colocando el equipo y una vez que lo coloco, procedo a tomar los puntos tanto con el equipo Emlid, que ahí observan, ahí lo estoy colocando, bien nivelándolo, centrándolo. Y también lo tomo con la aplicación y con el Garmin, como les digo. Aquí ya coloqué el equipo y procedo a tomar el primer punto. Primero lo hice con el Orux Maps. Ahí pueden observar la pantalla del celular. Entonces, pues estoy, ahí está acercándose el punto. Como ven, ahí me marca la flechita, que es donde estoy yo parado. Ahí, bueno, ahí agachado en la marca geodésica justamente. Y procedo a tomar justamente tal cual, así directo, un Waypoint, ¿no? Un punto con coordenadas, en este caso, en la posición de GPS. Y ahí me las da. Entonces, le estoy guardando el nombre o la clave de la marca SSV13325. Lo pueden buscar en Inegi, descargar la información que nos da. Y para poder compararlas más fácilmente, lo que procedí a hacer ahí es cambiarle el sistema de coordenadas a coordenadas geográficas sexagesimales, porque así vienen en Inegi. Entonces, no será más fácil compararlo que con UTM. Y tomo otro punto. Ahí pueden observar las coordenadas 20 grados 15 minutos y 99, 58, 36 para las coordenadas geográficas sexagesimales. Y simplemente estoy tomando una fotografía para que vean que estoy ahí justo sobre la marca geodésica con esta misma aplicación que nos permite tomar fotografías y se supone que las georreferencia. Ya después veremos qué utilidades le podemos dar a eso. ¿Sale? Después me pasé al Emlid. Ahí está. Ahí me estoy conectando. Recuerden que yo me gusta conectarme mediante la interfase de router, no con la aplicación, porque se me suele caer mucho. Entonces, con el router directamente, conectándome al Wi-Fi del equipo, pues procedo a tomar las coordenadas. Ahí ya me estoy conectando y está entrando al Emlid. Esperamos a que cargue. Ahí va. Y el motivo por qué tomé primero con el Urx Maps fue para dejarle un tiempo al Emlid para que emitiera su señal Wi-Fi, porque no me iba a poder conectar directamente. Ahí ya vemos la señal. No está tan bien, pero tiene algunos en verde. Nos vamos a Base Mode y aquí nos vamos a Base y ven que ahí tengo Average Single y lo tengo en tres minutos. Entonces, ya lleva algunos minutos, como dos de lo que me tardé tomando y ya terminó. Vean, ahí tenemos igual 20.2581 y 98.97. Así que ahora simplemente nos vamos a la última que viene siendo el Garmin. Aquí ya lo tenemos. Ahí ya tengo el Garmin. Vean, es el modelo Etrex 20, el anaranjadito. Ahora sí que el gama media de estas versiones. Y simplemente tomo el Waypoint que ahí podemos ver. Déjenme enfocar. Ahí lo tenemos. 20.15.29 y 98.56.36. Ahora vamos a compararlos en Excel. Listo, aquí tengo ya mi tablita. Entonces, les voy a hacer la comparación. En Latitude tenemos 20 grados, 15 minutos, 29 segundos. Todos dan lo mismo. Orux Maps, Emirates Rich y Garmin. La diferencia está en las décimas. Inegi dice que deben ser 21.78. Orux Maps dice que son .4 en lugar de .2. Emirates Rich sí dice .2 y la diferencia viene en el segundo número, .28 en lugar, en contra, .21 de Inegi. Y después Garmin que dice .3 en lugar del .2. Entonces, Emirates Rich es el más preciso en cuestión de Latitude. Es el más cercano a lo que Inegi dice. Garmin queda en el intermedio y Orux Maps es el más lejano. Longitud, 98.58.36. Todos dan lo mismo, como era de esperar. Veamos las décimas. .20 contra .30 contra .25 contra .20. Aquí Garmin le ganó a Emirates Rich en Longitud. Está más cercano este .20 que si redondeamos esto sería como .21 lo que nos da Inegi contra .20 pues es mínimo. Igual, Emirates Rich no está tan lejos pero Garmin salió más cerquita en la Longitud a lo que dice Inegi. Convertí esto a coordenadas UTM para que podamos comparar. En el este serían 502.430.000 500 sí, 502.430, perdón. en el este serían 502.430.6994 y vamos a ver aquí si podemos notar las diferencias en metro. 30 vámonos primero a los 30 metros. Orux Maps tiene 28 ajá entonces está 2 metros poquito más de 2 metros. Emirates Rich tiene 29 53 ajá entonces está 1 metro de diferencia. y Garmin al este vuelve a ganar porque está únicamente a 30 centímetros de diferencia ¿sí? 69 contra 90 y supongamos que fuera 99 ¿no? 30 centímetros. Al norte 2.240.045 ¿ok? Contra Orux Maps que nos dice que son 50 entonces son 5 metros de diferencia al norte y después aquí Emirates Rich y Garmin empatan vean empatan en 47 en este caso Emirates Rich salió más cercano en el norte ajá con 2 millones 240 mil 47 bueno nada más son las cuestiones de los decimales 45 46 47 ¿sí? son 2 metros de diferencia al norte y las décimas pues como es 45 19 está más cerca de 45 que 47 53 que ya son unos centímetros más para allá ahora la cosa es que si se supone que 20 es más cercano a 21 debería haber salido ¿no? este el 36 25 un poquito más lejano ah no es que es al revés ¿verdad? es al revés si es cierto es cierto es que aquí latitud y longitud y aquí los puse con este y norte pero la longitud corresponde al este y la latitud corresponde al norte entonces si es coherente que aquí hayan salido más precisos y que estos dos hayan salido más precisos simplemente me equivoqué por la orientación que la longitud es la coordenada este y la latitud es la norte y aquí se puse primero este y después norte aquí los puse como latitud y longitud como se acostumbra decir aunque debería ser primero longitud que es el este que es la coordenada x y después latitud que es la coordenada y que es el norte ¿sale? entonces vean que ahí se mantiene esa coherencia emlid rich y garmin más o menos ahí están en los parámetros que es de esperar recuerden emlid rich no hice correcciones ni nada simplemente así tal cual tomó el punto en average single sin posprocesar sin corregir ni nada nos da esas precisiones en este caso emlid aquí al este le fue muy bien digo a garmin le fue muy bien porque simplemente fueron centímetros y emlid estuvo a un metro entonces tampoco es tanta la diferencia recuerden la precisión más o menos está entre 3 a 5 metros lo que nos dan este tipo de aparatos así sin ninguna corrección y tal cual tomado en el momento mientras que al norte pues emlid estuvo ahí fueron 2 metros 2 metros está todavía dentro del parámetro menos de los 3 que esperaríamos y garmin también está a menos de los 3 2 metros y medio más o menos de diferencia el que si se fue más fue orux maps que aquí fueron 2 metros 2 metros y medio más o menos y acá fueron 5 metros entonces sigue dentro de los parámetros pero es el más impreciso de los 3 si entonces pues bueno ahí queda la idea les digo era tomar estos puntos simplemente para comparar en el momento cuando queremos tomar un punto así de urgencia de inmediato quien nos da más precisión y el emlid rich nos dio más precisión en latitud pero el garmin nos dio más precisión en longitud así que para ir a campo a tomar puntos aproximados al momento sin esperarnos sin posprocesar garmin es una excelente opción si vean que ahí se puso al tú por tú con el emlid y orux maps bueno si no tenemos acceso está dentro de lo establecido pero el garmin nos da una mejor opción para un navegador de mano en campo rápido y fácil de usar sale la altura aquí yo todavía no me estoy metiendo con alturas no ahorita no me interesaba que precisión tuviera con alturas lo que sí es que tenemos que orux maps se fue muchísimo con la altura la diferencia fue abismal en comparación con los otros y se supone que emlid da la altura elipsoidal pero aquí tengo las dos alturas porque inegi tiene la información de las dos la elipsoidal y la ortométrica aquí rápidamente les enseño vean tengo la ortométrica estoy tomando la verificada 2020 1960 metros y es lo que le redonde aquí que eran 1960.98 bueno ya lo redondeé 61 garmin está dentro del parámetro de 3 metros con respecto a la ortométrica ahora tengo que checar qué altura da garmin porque si da la ortométrica está perfecto si da la elipsoidal es muchísima diferencia si emlid rich en average single nos está dando la ortométrica pues también está muy bien un metro si nos está dando la elipsoidal pues aquí sí hay mucha diferencia son 8 metros 8 metros no son 4 metros dentro del parámetro todavía pero hay más diferencia se supone que les digo emlid da la altura elipsoidal que casualmente pareció más cercana a la ortométrica es por pura casualidad pero está dentro del parámetro de 3 a 5 metros con respecto a la elipsoidal vean 56 contra 60 son 4 metros está dentro del parámetro el que sí se fue mucho muchísimo independientemente de si oruxmaps nos está dando elipsoidal o ortométrica en cualquiera de los dos y este elipsoidal pues es muchísima más diferencia si es ortométrica es un poco menos pero aún así son 14 metros de diferencia es muchísimo entonces yo no confiaría en oruxmaps así en un punto inmediato al momento en la altura todavía en latitud y longitud o coordenada este y norte está dentro de los parámetros de 3 a 5 metros pero en la altura sí se fue a 15 metros con respecto a la ortométrica y todavía más con respecto a la elipsoidal si quieren checar los datos que da Inegi bueno aquí está la clave de la marca V13325 y bueno este ejercicio era simplemente para comparar cuánta precisión hay entre estos tres equipos tomando un punto así al momento sin corrección de forma inmediata lo más rápido posible comparado con lo que Inegi dice que debe tener ese punto yo pondría la opción mejor para un navegador en campo para moverse tomando una precisión aceptable aproximada el Garmin si ya el Embry Ridge por la dificultad de tener que ponerlo en el bastón y todo eso pues bueno lo dejamos para lo que está pensado que son puntos que se deben post procesar y el Orux Maps pues si no tienen acceso a un Garmin es una opción más o menos confiable que esto creo que también va a depender mucho del del equipo de celular que pues pueda tener mayor o menor precisión de la cobertura y la señal entonces bueno aquí también el parámetro puede variar dependiendo de la gama de su celular y la recepción que estén teniendo en el lugar pero sin preocuparnos de eso el Garmin sigue siendo una mejor opción yo es la que por la que me iría para cuestiones de moverme en campo y navegación terrestre ¿sale? así que bueno espero les haya parecido interesante esta pequeña comparación teniendo ahora sí un punto con las coordenadas conocidas y ya seguiré yo haciendo un poquito más de estos comparando igual estos tres y tal vez alguna otra aplicación para celular en futuros videos ¿sale? nos vemos en la próxima